Bueno, muchas gracias. Primero, nada, súper contenta, muy contenta. Felicidad. Miraba la bandera y me emocionaba. Lo veía mi papá, que digo, seguro te ha emocionado, me emocionaba más. Entonces decía, no, bueno, se mente en blanco, ¿no? Como no quería llorar tanto. Si no, yo estaba por su irme al podio y ya estaba lagrimeando. Digo, no me voy a subir. Así ni siquiera empezó el himno. Y cuando me veía primera, porque me vi primera, dije, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. Aparte, haciendo mariposas es una carrera dura. Entonces digo, no te desesperes, seguí, 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 seguí. Pero bueno, nada, pensad en eso.